Esto es un poco de todo Al parecer en Corea venden burritos de algodón de azúcar con todo tipo de rellenos interesantes ¡Gracias! El equipo de Flight Test viajó hasta Europa para poder grabar este dron, que es el primer dron acrobático capaz de cargar a una persona. Bueno, yo creo que está todo bien, la verdad nos encantaría que entre a trabajar a Banco la garchete, lo único, acá hay un punto en su currículum que no me quedó claro, dice que usted imita muy bien a Goku, ¿qué dices? Claro, claro, sí, yo imito muy bien a Goku, sí. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! ¡Contratado! Por alguna razón, este video de robots de Lego trabajando se me hizo extremadamente relajante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.